De lo que van a sonar en las calles al estilo de William Rodríguez y la activación 220 Y suena el compadán La cachucha personalizada Por supuesto al raíz de la mirada De baqueta que cien los baraches Y un dieciocho que me emborrache Mucha gente me dice pariente pero pa' en caliente Yo le digo palma Puerto Rico, pa' finas personas Y a Brasil voy a ver a Vinalbona Les presumo un poquito de mi persona Y en mi lengua queman estos cuatro idiomas Si me regresas un oso y a tres parientes Ya tú sabes que aquí estoy al cien Y a veces me ven paseando y en mi macerati blanco Y es que no traigo el rurro y ven en su vuelta como Dame de buscar el Mercedes Ay, me quita miel, las puede O me voy a Mazatlán En el rey se hará pasear Que se jalen a tocar Al William Pariente Cante mi canción Si se puede Y jale el compadre En el bajo William Rodríguez Mi gente siempre ha sido bieleña Y yo por ellos Y yo por ellos Y yo por ellos Y en la luna greña Soy derecho Que ando en los chuecos Y la vida buenas cosas te enseñan Y si un día se ocupa Le hay de veras Ahí traigo mi escuadra Cachas de madera Y a veces me ven paseando Y en mi macerati blanco Y es que no traigo el rurro y ven en su vuelta como También me gusta el Mercedes Ay, me quita miel, las puede O me voy a Mazatlán En el rey se hará pasear Que se jalen a tocar Al William Pariente Cante mi canción Si se puede Le damos saludos Para toda la raza del Facebook Y YouTube